Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les tengo un caso médico extraño que se descubrió en el 2009 por la paciente Shanina Isom de 28 años de edad. Ella fue trasladada de urgencia a una sala de emergencia en Memphis, Tennessee. Después de experimentar un ataque de asma, los médicos de guardia la trataron con dosis de asteroides y la enviaron a casa. Poco después de esto, Shanina comenzó a experimentar una sensación de picazón que empeoraba a pesar del tratamiento médico. Más tarde, de manera alarmante, se dio cuenta de que sus piernas se volvían de color negro. Los médicos estaban convencidos de que tenía una infección por estafilococo o por algún tipo de trastorno de la piel de tipo eczema. Debido a eso, se le dio más tratamiento, pero las cosas fueron mal en peor. Las costras se estaban formando en todo el cuerpo y estaban perdiendo peso rápidamente. Los médicos de Memphis se quedaron atónitos y le comunicaron a Shanina y a su familia que probablemente tendría que vivir con esta extraña enfermedad por el resto de su vida. Dos años más tarde, todavía en busca de respuestas y una cura, Shanina visitó el hospital Johns Hopkins en Baltimore. Especialistas de allí determinaron que sufría de una enfermedad desconocida que la llevó a producir 12 veces el número normal de células de la piel en sus folículos pilosos. Esto causó que le crecieran uñas en lugar de pelo. Los doctores y John Hopkins todavía estaban tratando de averiguar la causa de esta extraña enfermedad. Y SOM se tomaba actualmente 25 tipos diferentes de medicamentos, pero todavía no está cerca de ser curada. En este caso, la enfermedad está en proceso de estudios para saber un poco más de ese terrible padecimiento y poder combatirla. Mientras tanto, las personas que lamentablemente tengan esta enfermedad tendrán que vivir de esta manera hasta que la ciencia logre encontrar alguna cura para salvarlas. Este fue un raro caso que navegando por internet encontré y me pareció interesante. Te dejo mis redes sociales al final del video y en la descripción. Gracias por tu visita. Lo apreciamos bastante. Comenta, dale like, suscríbete que es gratis y comparte mi contenido si es de tu agrado. Me ayudaría con mi material. Esto fue Diego Hackser Crypt Channel y hasta pronto.